Daniel Josh y Chris no vino Chris no vino a ver entonces creía que iba ganando yo también estaba cansado pero en mi oficina estaba recibiendo presión se acabó el tiempo y yo estaba cansado y me recuperé y ¡boom! él tenía un chance él tenía un chance él no quería seguir peleando Pablo 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 ¡Oh, my damn followers! ¡Oh, my damn followers! ¡Ah, . ¡Oh, my man! ¡Oh, my God, . ¡Oh, my God, . Let's go, sir. Sir. Let's go. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Sir. Excuse me, sir. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Hasta ahora! ¡Chiérاغ! ¡Gracias! ¡I tengo cuidado! ¡Ey! ¡Si es cierto! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, si no estáis atacados, está muy bien. Alejandro, ¿quién pelea con los hitos? ¿Hah? ¿Los hitos a la que viene? Contra el militante. ¿Qué? ¿Los hitos a la que viene? ¿Estás ahí? ¿Los hitos a la que viene? ¿Los hitos a la que viene? ¿Los hitos a la que viene? ¿Lo va a hacer? ¿Tienes que lo va a hacer? ¡Gracias! 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 ¡Garador, gracias! 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 esa fue la mejor pelea de todo el torneo Luisito y Colosso el torneo ¡Suscríbete! 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 ¡Muéquate Brian! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!